este jueves sucedió una tragedia en la clínica medellín del poblado te explicamos los detalles de este caso a eso de las 10 y media de la mañana se escucharon las primeras detonaciones en el piso 9 de la clínica minutos después policías y el cuerpo de bomberos llegaron hasta el lugar quienes estaban cerca notaron el denso humo y activaron la alarma contra incendios lo que llevó a la evacuación de cientos de personas que se encontraban presentes en la clínica y en los laboratorios pero qué sucedió un paciente psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia disparó un arma de fuego en contra del urólogo juan guillermo arisizábal y su asistente quien fue remitida a un centro asistencia sin embargo el médico falleció en el lugar de los hechos la misma persona fue quien prendió fuego en el consultorio y posteriormente fue encontrada sin vida en el baño junto a su arma de fuego aquí en la clínica donde un sujeto entra al piso 9 a un consultorio agrede a la enfermera que está asistiendo a un doctor luego ingresa al conductorio también agrede de manera física con un arma de fuego al doctor quien infortunadamente fallece llega rápidamente la reacción de la policía al lugar el presunto homicida ingresa al consultorio se encierra aparentemente allí ocurre un incendio provocado por esta persona la policía ingresa luego al consultorio cuando hacen la respectiva inspección se da cuenta el cuerpo del presunto juan guillermo era una especialista brillante y admirado por sus compañeros además era casado con dos hijos autoridades siguen investigando las causas del homicidio mientras tanto familiares y amigos del médico lo despiden te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar enterado de esta y más noticias